En la decisión tomada por más de 150 líderes de Marcha Patriótica, se acordó que con miras a aportar en la solución de los problemas de la frontera con Venezuela, se llevará a cabo entonces un encuentro bilateral en Maracaibo, Venezuela. Según David Flores, vocero nacional de Marcha Patriótica, el encuentro bilateral en Maracaibo contaría con la participación principalmente de las comunidades que habitan la zona de la frontera. Para nosotros la integración no es solo de los gobiernos, sino de los pueblos, de las comunidades que viven en la frontera. Para nosotros es muy importante que participen las comunidades indígenas que viven en esas fronteras, que participen las comunidades campesinas, afrocolombianas y en general, digamos, quienes habitan en la frontera. Vamos a estar concentrados tres días. La idea es poder mirar, hacer un diagnóstico real de la situación de la frontera. Pese a que la reciente reunión de las dos cancilleres no definió una fecha para el encuentro Santos-Maduro y que una supuesta violación al espacio aéreo colombiano por parte de Venezuela sube la atención, Flores dice que no hay otra alternativa que la vía diplomática. Bueno, nosotros insistimos en la necesidad de la salida diplomática. A nosotros nos parece que hay muchos intereses electorales y particularmente en Colombia, Uribe está muy feliz con esta situación y este tipo de sobrevuelos, que además, hay que decir, no se han presentado las pruebas formales en torno a esto, pues parecen indicar que se quiere escalar el conflicto y que se quiere prolongar. Y nosotros estamos haciendo el llamado a que no le prestemos más atención a ese tipo de cosas, vamos directo a la solución que no puede pasar por otra cosa, que es una reunión entre el presidente Santos y el presidente Maduro. Marcha Patriótica dice que cualquier instancia es positiva con el fin de buscar salidas al problema, incluyendo una reunión de los presidentes de UNASUR, tal como lo ha propuesto el secretario general de esta organización, el expresidente colombiano Ernesto Zamper.